Buenos días Gracias por continuar con nosotros Ya tenemos a nuestro primer invitado Como es el doctor René Urros Él es ortopedista Nos viene a hablar sobre un importante tema Que se llama coxartrosis Pues esto nos va a explicar En qué consiste esta va Pues bien doctor Que da a la mayoría Personas mayores de 40 años Buenos días Y explíquenos un poco Pues en qué consiste Buenos días Bueno Coxartrosis Conocida también Entre el público Como artrosis de la cadera ¿Verdad? Es una patología Bastante común En todos los hospitales del mundo En la consulta médica Cotidiana Ya Es una patología Que tiene Se aprecia que la incidencia Anda entre el 4 Y hasta 6 Por cada 100.000 habitantes Y eso es una incidencia importante Es una incidencia importante Es mucho más frecuente En las mujeres Que en los varones Y este proceso Artrósico De la cadera Que la gente En la calle Le llama Desgaste De la cadera Nos va A empezar a afectar A partir de los 40 años Entre los 40 Y los 70 años Principalmente Sin embargo Pueden aparecer Pacientes más jóvenes Ya con problemas artrósicos De la cadera O pueden aparecer Pacientes Que su cuadro Empieza alrededor De los 60 años Un poco más Hacia adelante Hacia los 70 75 Este proceso Es Muy comprometedor De la articulación Normalmente Los pacientitos Van a empezar A presentar dolor Pero no es un dolor En un lugar cualquiera Normalmente Va a ser un dolor En la parte anterior De la ingle Ya Aparece Un dolorcito Difuso Hay otros pacientes Que junto al dolor Un dolor leve Pueden presentar Limitación A los movimientos Y si en esa etapa inicial Tomamos alguna radiografía Fíjese que pudiera ser Que la radiografía Todavía Todavía No informara mucho Todavía La cadera Se ve normal Van a aparecer Cuatro signos Los signos Radiográficos Que nosotros Vamos a buscar Usualmente Van a ser Signos Que nos manifiesten Disminución En la línea Del espacio Articular Es decir La relación Entre La cabecita Del fémur Y el acetáulo ¿Verdad? Entonces Esa lineecita De separación Que nosotros Vemos en la radiografía Tiende a disminuirse A irse colapsando Pero también Puede aparecer Una zona Muy blanca Sobre la cabeza Que nosotros Llamamos Esclerosis También buscamos Eso También Aparecen Como unos Pequeños Como cachitos Como cachitos Como cuernitos Como fragmentitos De huesos Que pueden aparecer En la cabeza O en el acetáulo Que es el El espacio Donde se contiene A la cabeza En la pelvis Y En un paciente Que está Iniciando Los síntomas Pudiéramos No encontrar Nada En la radiografía Al inicio Cuando los síntomas Son muy leves Esto quiere decir Cuando lo clasificamos Que estamos En una Coxartrosis Grado Cero O uno Por ahí andamos Cero No hay mayor Imagen radiológica Uno Ya aparecen Síntomas Dos Ya empiezan A aparecer Estos cachitos Disminución Del espacio Y ya la tres Y la cuatro Ya son signos Evidentes De daño De colapso Del espacio De limitación El paciente Empieza a presentar Más dolor Más limitación Y lo primero Que el paciente Nos va a decir Es por ejemplo Esto Me cuesta Cruzar la pierna Él se siente Rígido Para hacer esto Y además Cuando inicia El movimiento Le duele O Siento mucho dolor Para levantarme Para incorporarse Y cuando empieza A caminar Empieza con dolor Que en los siguientes Pasos Probablemente Se va a ir Atenuando Esto es En las etapas Iniciales E intermedias Pero ya En las etapas Cuando el pacientito Está más avanzado El dolor Va a ser constante El dolor Va a ser incluso En el reposo Sentadito O dormido Va a tener Mucha dificultad Para caminar Va a encontrar Que tiene rigidez Para flexionar Y mover la cadera Ya El dolor Ya no solo Va a estar En la parte anterior De la ingle Sino que se nos va a ir Hacia la parte anterior Del muslo Puede incluso El paciente Decirnos Fíjense que ahora Me duele arriba Y me duele la rodilla Y es por la irritación De un nervio Entonces Es un dolor Referido ¿Verdad? Y empieza a generar Dolorcito En la rodilla Ya este es un paciente Que está mucho más avanzado Y a veces Desgraciadamente Encontramos personas Que nosotros decimos Jóvenes A ver Para nosotros Cuando hablamos De una coxartrosis Un paciente De 50 años Todavía es un paciente Joven Cuando estamos Analizando Esa patología ¿Por qué decimos Joven? Porque cualquier Tratamiento Que hagamos Debemos pensar En que a él Todavía le queda Un margen de vida Amplio Por delante Y que cualquier Propuesta terapéutica Que hagamos Tenemos que pensar ¿Qué vamos a hacer De futuro? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser Nuestro segundo paso O nuestro tercero Cuarto paso Si empezamos Muy agresivos Desde el inicio ¿Ok? Ahora Es muy Muy importante La historia Del paciente A veces La explicación De la causa De la coxartrosis Está en la niñez Un niñito Que nació Con algún Problemita De la cadera Ya Una displasia De la cadera Esa cadera Va a morir Temprano Esa cadera Va a morir A los 50 55 años Digo morir En un término Figurado ¿Verdad? No es que se va a morir La cadera Sino el daño Artrósico Va a ser más temprano Que en otras personas Que no tuvieron nada O un niño Que a mitad De la infancia A los 8 10 años Tuvo alguna Infección De la cadera Por ejemplo O alguna Sinovitis Transitoria De la cadera O traumas De la cadera En la juventud O deportes Que fueron muy exigentes O un paciente Con mucha sobrecarga Un paciente obeso Gordito Su cadera Se va a desgastar Más temprano Que la de una persona Liviana Como usted Por ejemplo Delgada Y pequeña En esto También interviene Dentro de este Grupo de causas Intervienen también Hay investigaciones Muy serias Que nos dicen Que hay un factor Genético En esto Y que a veces Hay familias En las cuales La artrosis De cadera Se va a presentar De manera Bastante general En la familia Hereditario Digamos Factores genéticos Que se asocian A que esta cadera Se dañe más temprano Que en otras poblaciones Pero también Pueden haber Causas Que están Asociadas A enfermedades Propias De los pacientes Por ejemplo El paciente Diabético Las señoras Que padecen Lupus Mujeres Que padecen Lupus Un poco El alcoholismo El tabaquismo Deportes De alto impacto Y ahora Hay estudios Recientes Que nos dicen Que también El tipo De actividad Laboral Que desempeña El individuo Puede también Influir A que la coxartrosis Aparezca de manera Temprana Por ejemplo No es lo mismo Una persona Que deambula Normal Que por ejemplo Un obrero Que tiene que estar Cargando Cosas muy pesadas Ya Esto Va a crear Una diferencia En el desempeño Funcional y mecánico De la cadera Ahora Que hacemos En dependencia De la clasificación Hacemos rehabilitación Podemos hacer Tratamiento médico Oral Conservador O Definitivamente Hacia el final Cuando la cadera Está muy dañada Tratamiento quirúrgico Reemplazar La cadera Se llama Reemplazo total De la cadera Reemplazo total De la articulación De la cadera Retiramos La cadera Anatómica Normal Del paciente Lo sustituimos Por una prótesis Que tiene un componente Que ve en el fémur Y un componente Que ve en la pelvis Ya Antiguamente Era solo el componente Femoral Pero la pelvis Se comportaba mal Fallaba Y las prótesis Modernas Hoy Las más modernas Duran mucho más Son más funcionales Se puede llevar a una vida Normal Completamente normal Puede incluso hacer deporte Y Completamente normal Con las primeras prótesis Hace unos Treinta Cuarenta años Las primeras prótesis Totales Porque hubieron Otras Allá Cercanas A la fecha De la segunda Guerra mundial Las primeras Pero con las primeras Prótesis Que se utilizaron Específicamente Para artrose Estas duraban Muy poco Duraban entre Diez Doce Quince años Pero las prótesis Más modernas Con mejores Materiales Con mejores Diseños Estructurales Ahora suelen Durar un poquito Más Con las primeras Técnicas quirúrgicas Que había Los pacientitos Como que Sufrían mucho Tenían mucho Problema de dolor Incluso Complicaciones Con las prótesis Modernas Y las técnicas Modernas El paciente Empieza A deambular A caminar En las primeras Ocho horas Casi Inmediatamente A la cirugía Él debe estar Caminando Y su programa De rehabilitación No lo inicia Después de la cirugía Sino que lo inicia Dos o tres semanas Antes de la cirugía De tal manera Que cuando lo operamos Él ya está listo Ya no hay sorpresa Para él Él ya sabe Cómo va a ser Su rehabilitación Los cuidados Que va a tener Los movimientos Que no debe hacer En su fase De rehabilitación Y cuanto más rápido Ellos se incorporan Caminan Y tienen más seguridad Internacionalmente Sabemos que son Los que mejor Evolucionan Doctor Ya pues Digamos Para finalizar ¿Qué recomendaciones Entonces usted puede Darle a las personas Que tengan este tipo De problemas O esta enfermedad Esa es una buena pregunta Porque casi siempre Nos preguntan ¿Se puede prevenir? Y desgraciadamente Es una pregunta Muy difícil Para todos los ortopedistas Una vez que este proceso Empieza No se detiene No se detiene Vamos a terminar En cirugía Pero cuando hablamos De prevención Lo que podemos hacer Es Asumir Algunos Estilos de vida Que nos permitan Cuidar un poquito Más la cadera Pero no la podemos Prevenir Por ejemplo ¿Qué podemos asumir En nuestros estilos De vida? Bajar de peso Evitar accidentes Sobre la cadera Evitar A cierta edad Arriba de los 30 40 años Algunos deportes De gran impacto Sobre la cadera Por ejemplo Deportes que contienen Saltos Y cargas muy pesadas ¿Ya? Evitar Algunos tipos De drogas Reducir el consumo De alcohol Reducir el consumo De tabaco Que hoy sabemos Que tiene algún grado De influencia Sobre esto Así como sobre La osteonecrosis De la cadera ¿Verdad? Y Cumplir Manejar Nuestras enfermedades De base La diabetes U otras enfermedades Que pueden empujar La aparición temprana De la artrosis Manejar Controlar Esas enfermedades Pero Una vez que empezamos Tratamiento médico Y tratamiento De rehabilitación Estar 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 Claro Que debemos Educarnos Mucho Sobre la patología Que tenemos Preguntarle Mucho A su especialista De ortopedia Al especialista De rehabilitación Y ser Cumplidores De las indicaciones Que nos den Para poder Preservar La cadera biológica Lo más que podamos Si lo queremos Entender De otra manera Retrasar Un poquito En el tiempo El momento De la cirugía Esa es una ventaja Pero una vez Que la cirugía Está planteada Hay que operar ¿En qué momento Tenemos que operar? Cuando ya el dolor Es muy intenso La limitación Es muy intensa El paciente Tiene serios problemas Para poder Desenvolverse En su vida Normal Laboral Social Familiar Es decir Estás perdiendo Calidad de vida En ese momento Hay que operarse Bueno Muchísimas gracias Doctor Por esta Importante información Nosotros así Nos vamos a una Pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio Web www www.SSD Canal12 Rene CC por Antarctica Films Argentina